¿Lo que es ese? ¡Es ese! ¡Listo! ¡Cuidado! Cuidado, 사�ろ... ¡Qué juero! ¡Guau! ¡Listo! ¡Pues además! ¡Aunos vemos! ¡Aunos vemos! ¡Aunos vemos! Y me meto, ¿por qué me meto? No, ya. No, 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 no. Oye, ya van como cuatro veces que lo enchente y no. ¡A la madre! ¿Lo montaste, Ana? Sí. Bueno, no. Ah, no, te agarraste, ok. Voy nada más colgada ahí. Ajá. ¡A la madre! Fue la última vez que pudimos saber algo de Ana. Ya sé. Nosotros con nuestros buscatrufos todos mancos y ella con buscatrufos legendario. ¿Cuál? En lo que iba montado en el de viejo. ¡Ay, yo! ¿Qué? Ya buscándome y el dragón anciano. Viene volando en un rátalos plateado. Casi, casi. Quizás sí son monturas y no mamadas. Ok. Ok. Aunque sea con 20, a mí ya se le ha gustado muy útil. Sí, sí, sí. Ah, no manches, se vino de a tiros encima de mí. El de las cacas. De su trabajo. Ok, oficialmente soy el cacas. ¿Sabes qué es lo curioso? Que conozco como tres iguanos y a todos les dicen el cacas. Te lo juro. Creí que yo me iba a salvar, pero ya vi que no. Oh, no. Total damage. Digo, no pega mucho, pero es daño constante y... joder. Y todavía no hace su Supernova, eh. O bueno, no es Supernova, pero hace como una explosión su mini Hiroshima. Dime cuándo la... bueno, cuándo la vayas, eh. Casi que no la anuncia, eh. Parece que va a lanzar así como... ...su aliento normal, pero de repente nada más se ve que se acumula y explota. Ok, es bueno saberlo. Ah, eso, eso justamente me escuchó. No, no te creas. Es el normal. No, de tiro, creí que me estaba haciendo casi. Pero así le hace. Casi no la anuncia. Ah, total damage. ¿Tú crees que es ese? Tira, es ese, es ese. ¡Ah! Ya ves que casi no la anuncia. ¿Se va ya por la salsa? Sí, el teletransportó. Ah, cañón. Ah, mejor me quito. Sí, el teletransportó. Sí, el teletransportó. ¡Sí! Ya voy. Está bien. A few moments later. Ahora que llego El tigre explotó Hora de hacerle honor a mi apodo Eh me voy a agarrar Oscar Oscar Gracias Gracias Estaba bien concentrado acá agarrando Las cacas Zundó el tigre Y yo le pego por mamón Y ya Lo capturamos o Si 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 Ok Le estoy poniendo la trampa Si es que no lo tengo Si es que no lo tengo Si es que no lo tengo Oh por dios Si es que no lo tengo O sea Ay por ti que es una bomba O sea Es que no lo tengo Literalmente Ya póngale la trampa Ya la puse pero no sé si la destruyó o que pedo Ya se los perdieron, es que... Es aquí, es aquí. ¡Ah, aquí! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? A un ladito, un ladito. Ay, yo he cansado. ¡Sí! ¡Ah, pero sí tiene manto! Sí tiene manto. ¡Callado! ¡Callado de Vilco! ¡Ah, cañón!